Vivo a Viajar te invita al siguiente destino Destino 100% Turismo Todos los sábados y domingos 9 y 30 de la noche por City TV Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba destinos televisión oficial Viaja por Colombia, viaja por el mundo Destino Hoy en Destinos Hoy en Destinos haremos un breve recorrido por el Centro Histórico de Bogotá Conoceremos más del Chorro de Quevedo, los mejores sitios para tomar chicha Y disfrutaremos de los murales en la Galería a Cielo Abierto Bueno, y la historia del Chorro de Quevedo es que en este punto se asentaron los españoles ¿Por qué? Aquí había un nacimiento de agua el cual le daban a los caballos Y para todas las tropas españolas que pudieran beber El Chorro de Quevedo después lo administró un sacerdote que era el Padre Quevedo Estamos en el Museo de Bogotá El Museo que recopila una cantidad de historias y de lugares y por supuesto de objetos que hacen parte de nuestra historia Hola, ¿qué tal amigos de Destinos? Ustedes sabían que en el Castillo Marroquín existe un club de patinaje llamado H2S Bienvenidos amigos de Destinos a Origen Bistro Uno de los restaurantes con mejor cocina colombiana doctor en la ciudad de Bogotá Hoy en Destinos haremos un breve recorrido por el Centro Histórico de Bogotá Conoceremos más del Chorro de Quevedo, los mejores sitios para tomar chicha Y disfrutaremos de los murales en la Galería a Cielo Abierto También estaremos en el Museo de Bogotá Y no olviden que si quieren conocer más planes como estos Seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba destinos televisión oficial Entonces Pau, ¿vamos? Daniel nos está esperando con una deliciosa chicha ¡Vamos! Pauly, Kimberly y todos los amigos de Destinos Bienvenidos a este punto La Casa Santa María Donde venden la chicha La bebida ancestral de nosotros Los muiscas Y bueno, ¿definitivamente quieren probarla? Hay frambuesa, mango, maracuyá ¡Preddy! Alcánzame dos más por favor para que las niñas las prueben Chicha, nuestra bebida Ahora nos voy a invitar a hacer un recorrido Por todos los callejones Por las calles Por las casas Y por los puntos de historia de este lugar maravilloso El Chorro de Quevedo Porque estamos en Destinos Por favor, a probar y a brindar Por los muiscas Por nosotros Por nuestras raíces Salud Bueno, Añel, me contaron que no solo está la chicha tradicional Sino que también hay de sabores Cuéntame un poquito más de eso Claro que sí Está la de maracuyá Frambuesa Fresa, mango, hierbabuena Y vienen muchas más En esta es la primera casa Que se dice Se construyó en Santa Fe de Bogotá De nuevo ¡Salud! Estamos acá en Santa María Los estamos invitando a que Vengan y prueben una de las mejores chichas Que hay acá en el Chorro de Quevedo Le ofrecemos muchos sabores Como es de mangoiche Fresa Lulo Mango Uva De todos los sabores Hierbabuena Entonces estar cordialmente invitados A que vengan acá al Chorro de Quevedo Al Café Santa María A que prueben una rica, deliciosa chicha Venimos desde Nueva York A disfrutar esta maravillosa chicha Aquí en Bogotá En el Chorro de Quevedo Con mis lindos nietos Y mi hija Aquí en Santa María Bueno, entonces Voy a mostrarles algo muy importante Esta es la plazoleta del Chorro de Quevedo Y vamos a hacer un recorrido No solamente por la calle del Embudo Que es famosa por todos sus grafitis Su cultura Su rumba Sino también Por el Callejón de las Brujas El Chorro de Quevedo Historia, Patrimonio y Leyendas ¿Me acompañan? Vamos Y hemos llegado a este lugar El Callejón de las Brujas Que tiene muchas historias Desde la época de la colonia Pero lo más importante Es que si ustedes quieren participar Y quieren acompañarnos En todos sus recorridos sobre Bogotá Y en Bogotá Aquí está toda la comunicación Toda la información De territorios creativos Acompáñennos Llámenos Y lo más importante Conozcamos nuestra historia Aquí En Destinos Es el famosísimo Callejón del Embudo Que como ustedes se dan cuenta Arquitectónicamente Se va volviendo más estrecho En la medida Que nos va llevando Hacia la plazoleta El Chorro de Quevedo Pero que se va abriendo Para unirnos al punto Donde está La plaza de la Concordia Poco a poco El Embudo Se va formando Y va también Formando la rumba La forma de entender La cultura aquí en Bogotá A través de la música La gastronomía Y lo más importante Las ganas de vivir la vida Y de gozarse la vida ¿Cómo les parece? Los grafitis Y las esculturas En relieve Hacen parte también De esta cultura De esta expresión artística Vemos acá por ejemplo ¿Cómo está? Todo lo que tiene que ver Con nuestra selva Con nuestras aves La jaula Otro de los sitios Recomendados Del Chorro de Quevedo Donde podrás disfrutar De deliciosas comidas Cócteles O de la chicha Tradicional Y de frutos Hola amigos de Destinos Bienvenidos a la Jaula 101 Un lugar para compartir Con amigos Cuando vengan al Chorro No olviden visitar La Jaula 101 Continúen viendo Destinos Bueno Y la historia Del Chorro de Quevedo Es que en este punto Se asentaron los españoles ¿Por qué? Aquí había un nacimiento De agua El cual Pues le daban A los caballos Y para todas las tropas Españolas Que pudieran beber El Chorro de Quevedo Después lo administró Un sacerdote Que era el padre Quevedo Estaban exactamente A 200 metros Del asentamiento indígena Españoles e indígenas Separados por 200 metros De distancia La plazoleta Del Chorro de Quevedo Esto y mucho más Lo podemos recorrer Con territorios creativos Y destinos Ya regresamos Con Viva Viajar Destinos Viva Viajar Te lleva a Villa Vieja Y el desierto De la Tatacoa En el Huila Tour por Villa Vieja Visita A museos paleontológico Y del Totumo Paseo en lancha Por el río Magdalena Senderismo Por el desierto rojo Senderismo Por el desierto gris Visita A Tatacoa Selfies Tarde de piscina En los hoyos Visita Al observatorio Astronómico Llama ahora Al 321 266 2219 Recuerda Llama ahora O escribe Al 321 266 2219 Con Viva Viajar Disfruta De Villa Vieja Y el desierto De la Tatacoa En el Huila www.vivaviajar.com.com Parque de aventuras Parapente Paraíso En Sopó Cundinamarca Ven a disfrutar Con tu familia Canopy de 200 metros Con la espectacular Panorámica Del embalse De Tomine Puentes tibetanos Y desafíos De cuerdas Sobre árboles Además Vivir la adrenalina En nuestro vuelo En parapente Una experiencia De altura Disfruta De deliciosos Platos Y postres En nuestro restaurante Y solo Para seguidores Y televidentes De destinos Hemos diseñado El Combo Muisca Los mejores precios En tus reservas En atracciones O restaurante Pregunta Por el Combo Muisca Parque de aventuras Parapente Paraíso En Sopó Cundinamarca Muy cerca A Bogotá Llama ahora Y reserva Al 311 525 5807 Whatsapp 311 525 5807 www.parapenteparaíso.com Viva Viajar Te lleva A Villa Vieja Y el desierto De la Tatacoa En el Huila Tour por Villa Vieja Visita A museos Paleontológico Y del Totumo Paseo en lancha Por el río Magdalena Senderismo Por el desierto rojo Senderismo Por el desierto gris Visita A Tatacoa Selfies Tarde de piscina En los Hoyos Visita Al Observatorio Astronómico Llama ahora Al 321 266 2219 Recuerda Llama ahora O escribe Al 321 266 2219 Con Viva Viajar Disfruta De Villa Vieja Y el desierto De la Tatacoa En el Huila www.vivaviajar.com.com Ven a vivir la aventura De volar con Parapente Paraíso En Sopocundinamarca Muy cerca a Bogotá Whatsapp 311 525 5807 311 525 5807 Estamos con Antonio Villarraga Quien tiene un obsequio muy especial A todos nuestros televidentes ¿De qué se trata Antonio? Claro Pablo Hemos diseñado exclusivamente Para los televidentes de destinos Un combo especial Es el combo Whisker Recuerda llamar A hacer tu reserva En cualquiera de nuestras atracciones O si quieres solamente Venir a comer A nuestro restaurante Fantástico Recuerda decir Que eres televidente de destinos Y tienes tu combo Whisker Aquí nos vemos En Parapente Paraíso Disfrutando de las mejores actividades Estamos de vuelta Con Viva Viajar Destinos En destinos Continuamos recorriendo El centro de Bogotá Si usted quiere Acompañarnos A conocer La plaza de Bolívar El Museo de la Chicha El Chorro de Quevedo El Museo de Bogotá Y muchos lugares más Contáctenos Somos Territorios Creativos Y después de hacer un breve recorrido Por la plaza de Bolívar Y la plaza Núñez Nos vamos hacia el Museo de Bogotá Estamos en el Museo de Bogotá El museo que recopila Una cantidad de historias Y de lugares Y por supuesto De objetos Que hacen parte De nuestra historia Recordemos que estamos Entre la cordillera oriental Y occidental Y lo más importante Actualmente Aproximadamente Tenemos 8 millones Y medio de personas Vamos a conocer El primer tranvía Que hubo El primer medio De transporte masivo Que tuvo La ciudad capital Este fue Uno de los coches Trambías Trambías Alado por mulas Algo que esto existió Algo que esto existió Esto anduvo en Bogotá Esta es la urna centenaria O se abrió mejor El 20 de julio Del año del 2010 Lo que estaba aquí adentro De ese año De presidente Mariano Ospina Pérez Y su esposa Doña Berta Hernández De Ospina La radio Jugó un papel Muy importante La primera emisora En Colombia Es de 1929 Se llamaba La voz de la Víctor Y esta es una pequeña Sala de cine Donde se recopilaron Algunas películas Tanto de cine mudo Como cine parlante De Colombia Hecha por colombianos Comenzando por Los hermanos Acerero Pero vimos muchas películas Del gran Charles Chaplin Que tenía cine Mudo Y cine sonoro La primera película De Chaplin Aproximadamente Es de 1913 El grabó Entre cortometrajes Y largometrajes Y cine 81 piezas Y de esta manera Damos fin A nuestro recorrido Si usted quiere hacer Este tipo de recorrido Comuníquese con nosotros Aquí está toda la información Somos territorios creativos Para que nos acompañen Hablemos de cultura Gastronomía Y por supuesto Nuestras tradiciones Y sigan Con destinos Y en mi recorrido Por el centro de Bogotá Mi recomendado gastronómico Es Origen Bistró En la puerta De la Candelaria Bienvenidos amigos De destinos A Origen Bistró Uno de los restaurantes Con mejor cocina colombiana Doctor En la ciudad de Bogotá Bueno Camilo ¿Y qué me recomiendas? Bueno Le recomiendo Unos chicharrones Ahumados En leña de guayabo Con una deliciosa Mayonesa de hogao Y arequita de maíz blanco Y para tomar Un delicioso jugo A base de copo azul Con almíbar de limonaria Y un extracto puro De café del Quindío Recuerden Cuando vengan Al centro de Bogotá Visitar Origen Bistró Nuestro recomendado gastronómico En las puertas De la Candelaria Ya regresamos Con Viva Viajar Destinos Parque de aventuras Parapente Paraíso En Sopó, Cundinamarca Ven a disfrutar Con tu familia Canopy de 200 metros Con la espectacular panorámica Del embalse de Tominey Puentes tibetanos Y desafíos de cuerdas Sobre árboles Además Vivir la adrenalina En nuestro vuelo En parapente Una experiencia de altura Disfruta de deliciosos platos Y postres En nuestro restaurante Y solo para seguidores Y televidentes De destinos Hemos diseñado El Combo Muisca Los mejores precios En tus reservas En atracciones O restaurante Pregunta Por el Combo Muisca Parque de aventuras Parapente Paraíso En Sopó, Cundinamarca Muy cerca A Bogotá Llama ahora Y reserva Al 311-525-5807 Whatsapp 311-525-5807 www.parapenteparaíso.com Destinos 100% turismo Todos los sábados y domingos 9 y 30 de la noche Por City TV Síguenos En todas nuestras redes sociales Como Arroba Destinos Televisión Oficial Viaja por Colombia Viaja por el mundo Destinos Viva Viajar Te lleva a Villa Vieja Y el desierto de la Tatacoa En el Huila Tour por Villa Vieja Visita A museos paleontológico Y del Totumo Paseo en lancha Por el río Magdalena Senderismo Por el desierto rojo Senderismo Por el desierto gris Visita A Tatacoa Selfies Tarde de piscina En los hoyos Visita Al observatorio Astronómico Llama ahora Al 321-266 2219 Recuerda Llama ahora O escribe al 321-266 2219 Con Viva Viajar Disfruta De Villa Vieja Y el desierto De la Tatacoa En el Huila www.vivaviajar.com Destinos 100% Turismo Todos los sábados Y domingos 9 y 30 de la noche Por City TV Síguenos En todas nuestras redes sociales Como Arroba Destinos Televisión Oficial Viaja por Colombia Viaja por el mundo Destinos Viva Viajar Te lleva A Villa Vieja Y el desierto De la Tatacoa En el Huila Tour por Villa Vieja Visita A museos Paleontológico Y del Totumo Paseo en lancha Por el río Magdalena Senderismo Por el desierto rojo Senderismo Por el desierto gris Visita A Tatacoa Selfies Tarde de piscina En los Hoyos Visita al Observatorio Astronómico Llama ahora al 321-266-2219 Recuerda Llama ahora O escribe al 321-266-2219 Con Viva Viajar Disfruta de Villa Vieja Y el desierto de la Tatacoa En el Huila www.vivaviajar.com.com Estamos de vuelta Con Viva Viajar Destinos Hola que tal amigos de Destinos Ustedes sabían que en el Castillo Marroquín Existe un club de patinaje llamado H2S Me encuentro con Erika Erika Rojas Erika Rojas Isabel Isabel Castiblanca Y nos van a explicar de que trata un poco Este club de patinaje Erika ¿Qué es H2S? Hola Destinos ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les cuento un poquito Nosotros aquí en H2S Tenemos diferentes edades Y clasificamos a las personas Según su nivel Ustedes pueden venir Pueden patinar Y nosotros vamos a apoyarlos En cada uno de sus niveles Para grandes y chicos ¿verdad? Para personas grandes Personas pequeñas Los clasificamos según las edades Según sus niveles Bienvenidos a todas las personas Desde 3 años en adelante Hasta que puedan ponerse los patines ¿Un señor de 40 años Puede venir aquí a ensayar? Sí, todo el mundo está disponible Nosotros podemos darles clases a todos ¿Y a qué horas puede venir uno acá? Isabel ¿Cómo funciona el tema de los horarios? Listo Hola Destinos Bueno Tenemos diferentes horarios También vamos de acuerdo a los niveles Y la vez que tenga Pues la persona que quiera asistir Tenemos clases los días lunes Miércoles y sábados Horarios de la tarde Disponibilidad pues ya De cada persona que Pues que lo pueda necesitar Algo importante que deban saber los horarios Algún comentario adicional Las personas Acá todos podemos patinar Todas las personas pueden hacerlo Si quieren venir Tienen todos los profesores a disposición Podemos cuadrar todos los horarios Así que si tú quieres aprender a patinar Bienvenido a H2S Nos pueden contactar por medio de redes sociales En Instagram como H2S Pueden encontrar todos los horarios O las actividades que realizamos Bueno amigos de Destinos Me encuentro con Mariana Burgos Una de las estudiantes practicantes De Club de Patinaje H2S Mariana bienvenida Muchas gracias Mariana ¿Qué es lo más difícil de hacer en patinaje artístico? Yo creo que el tolub Es un salto bastante complicado Pero si eres constante en el deporte Puedes lograrlo ¿Cuánto llevas ensayando o practicando este deporte? Desde los 6 años Estoy en iniciación A Es un deporte que es demasiado bonito Y me parece que toda la gente Debería saber más de este deporte Y quiero invitar a todos Para que se unan Para cada vez ser más ¿Y nos vas a mostrar el salto complicado? ¿Algunas de las figuras? Vale, sí, sería un gusto Vamos a ver algunas de las experticias De Mariana en el Club de Patinaje H2S Ya regresamos con Viva Viajar Destinos Viva Viajar te lleva a Villavieja Y el desierto de la Tatacoa en el Huila Tour por Villavieja Visita a Museos Paleontológico y del Totumo Paseo en lancha por el río Magdalena Senderismo por el desierto rojo Senderismo por el desierto gris Visita a Tatacoa Selfies Tarde de piscina en los Hoyos Visita al Observatorio Astronómico Llama ahora al 321-266-2219 Recuerda, llama ahora o escribe al 321-266-2219 Con Viva Viajar disfruta de Villavieja Y el desierto de la Tatacoa en el Huila www.vivaviajar.com.com Destinos 100% turismo Todos los sábados y domingos 9 y 30 de la noche por City TV Síguenos en todas nuestras redes sociales Como arroba destinos televisión oficial Viaja por Colombia Viaja por el mundo Destinos Parque de aventuras Parapente Paraíso En Sopó, Cundinamarca Ven a disfrutar con tu familia Canopi de 200 metros Con la espectacular panorámica Del embalse de Tomine Puentes tibetanos Y desafíos de cuerda sobre árboles Además, vivir la adrenalina en nuestro vuelo en parapente Una experiencia de altura Disfruta de deliciosos platos y postres en nuestro restaurante Y solo para seguidores y televidentes de destinos Hemos diseñado el Combo Muisca Los mejores precios en tus reservas en atracciones o restaurante Pregunta por el Combo Muisca Parque de aventuras Parapente Paraíso En Sopó, Cundinamarca Muy cerca a Bogotá Llama ahora y reserva al 311-525-5807 Whatsapp 311-525-5807 www.parapenteparaíso.com Viva Viajar te lleva a Villavieja Y el desierto de la Tatacoa En el Huila Tour por Villavieja Visita a Museos Paleontológico y del Totumo Paseo en lancha por el río Magdalena Senderismo por el desierto rojo Senderismo por el desierto gris Visita a Tatacoa Selfies Tarde de piscina en Los Hoyos Visita al Observatorio Astronómico Llama ahora al 321-266-2219 Recuerda, llama ahora o escribe al 321-266-2219 Con Viva Viajar disfruta de Villavieja Y el desierto de la Tatacoa en el Huila www.vivaviajar.com.com Estamos de vuelta con Viva Viajar Destino María José y Antonia Estudiantes en la categoría Junior de Patinaje Artístico Señoritas, bienvenidas a Destinos ¿Cómo la han pasado? Muy bien, gracias ¿Qué es lo que más les gusta del patinaje artístico a ti? Que uno se puede expresar en la coreografía, con la música y lo artístico Y lo artístico ¿Y a ti qué es lo que más te gusta del patinaje artístico? Pues que hago deporte y también que puedo expresarme no solo verbalmente sino artísticamente y haciendo cosas distintas ¿Qué es lo más difícil de este deporte? Para mí a veces hacer camel porque me caigo y billman que es subir la pierna como atrás y me voy y así me caigo ¿Y qué es camel? Camel es un giro con la pierna levantada hacia atrás, giro en un pie, o sea, que uno en el que toma mucha velocidad y si no tiene control en su cuerpo sale volando Los invito a que vengan acá a High School donde puedes aprender muchas cosas y muchos deportes Muchos diferentes deportes Bueno y me encuentro con la pareja más joven de patinaje en Colombia y en club de patinaje H2S Me encuentro con Sergio, ¿tu nombre completo Sergio? Sergio Suárez García ¿Y cuántos añitos tienes tú? Ocho años ¿Y cuánto tiempo llevas entrenando? Cuatro meses Cuatro meses ¿Y Salomé, tú cuánto tiempo llevas entrenando? Cuatro años ¿Cuatro años llevas tú entrenando? ¿Y qué es lo más difícil que te ha tocado hacer? Sau El sauco ¿Es una figura en qué consiste eso? Es un salto Ah, es un salto Bueno, y a ti Sergio, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado hacer en este entrenamiento? La extensión Muestra, ¿y eso cómo es? Hey amigos de Destinos, me encuentro con Ana María Ella es la directora de la Escuela de Danzas acá, cuéntame de qué trata esto, cómo puede venir la gente Bueno, estamos ubicados en el Castillo de Marroquín Nosotros somos una escuela de danza que está enfocada a fortalecer el área artística en los niños y sobre todo a desarrollar la creatividad en ellos a que encuentren su movimiento a través de la danza, su movimiento auténtico, que conecten con su cuerpo y que aprendan a expresar sus emociones, sus ideas, sus pensamientos a través del movimiento y del cuerpo Acá damos clases de jazz, de ballet, de danza contemporánea, tribal fusión, damos también clases de danza árabe, de danza creativa, movimiento expresivo Y trabajamos en Alianza H2S y Mayamá Artes para tener este proyecto conjunto aquí en el Castillo de Marroquín ¿Y cómo los puede contactar las personas, alguien que quiere escribir a sus hijos o de qué edades pueden venir? ¿Cómo funciona ese tema? Bueno, tenemos clases para niños desde año y medio y las clases de danza sí empiezan a partir de los cuatro años, pero las de año y medio son como de estimulación para la danza Podemos ir desde los cuatro años hasta los adultos, tenemos clases de adultos también y para mujeres Hey amigos de Destinos, me encuentro aquí con Camilo Martínez, él es entrenador aquí en la pista de H2S, cuéntame Camilo, ¿de qué trata esto? Bueno, yo soy el entrenador de patinaje de carreras, llevo patinando desde los seis, múltiples reconocimientos Ahorita soy el entrenador de la nueva selección de carreras que tiene patinaje H2S Esto es una invitación a que tenemos una de las mejores pistas, mejores pisos para hacer patinaje indoor Entonces, pues nada, los esperamos acá en carreras con todo nuestro cariño y profesionalismo en H2S Esto es en el Castillo Marroquín, en el club de patinaje H2S Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba destinos televisión oficial Y nos vemos en un próximo destino ¡Espere en nuestro próximo programa! Hoy en Destinos, con Viva Viajarnos, vinimos a conocer Villa Vieja y el desierto de la Tatacoa de Neyhuila Paula, vamos a hacer un recorrido por el municipio de Villa Vieja visitando los museos Paleontológico y Museo del Totumo El museo está ubicado acá en esta casa colonial, dividido entre salas Trabajo todo lo que es la materia prima del Totumo, del Totumo para abajo la madera Uno de los planes súper recomendados para hacer con Viva Viajar en Villa Vieja Huila es el recorrido en lancha por el río Magdalena Tendremos avistamiento de fauna y flora, escucharemos mitos y leyendas y también podremos darnos un majestuoso chapuzón en el río Magdalena Estaremos haciendo senderismo por el desierto de la Tatacoa, visitando desierto rojo y desierto gris Después de hacer un recorrido por el Valle de los Silópalos, vamos a pasar una tarde de piscina aquí en Los Hoyos En horas de la noche vamos a tener una muestra cultural en el hotel Si quieren conocer más destinos como estos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba destinos televisión oficial Destinos, 100% turismo Todos los sábados y domingos 9 y 30 de la noche por City TV Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba destinos televisión oficial Viaja por Colombia, viaja por el mundo Destinos Distinos Gracias por ver el video.